Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada que llegando la noche Fijo un adiós Cuanto daría por Gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptar Nuestro amor Siempre Con mirada Siempre nos damos Todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio Nuestro andar Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuanto daría por Gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Pero es que en realidad No aceptar Nuestro amor Cuanto daría por Gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Cuanto daría por Gritarles nuestro amor